Hoy es 4 de noviembre de 1362, viernes, día de Santa Modesta de Tréveris. Y pronto habrá una boda en nuestra danza macabra. Quien triste tiene su corazón, venga a oír esta canción. Oirá poema acabado, hecho de amor y bien rimado. En el mes de fin, después de llantar, estaba yo bajo un olivar. En mi mano tomé una flor, que sepan, non de todas la peor. Y quise cantar del fino amor. Más entonces vi venir una doncella, que desde yo haber nacido non la vi tan bella. Blanca era y bermeja, cabello corto sobre la oreja. Frente blanca e joven y lozana, cara fresca como manzana. Nariz igual y derecha, nunca había visto tan bien hecha. Ojos negros y sonrientes, boca de poema y blancos dientes, labios bermejos, no muy delgados. De verdad, muy bien mesurados. Por la cintura delgada, bien de estatura y mesurada, el manto y su brial, de seda eran y no de otro tal. Un sombrero tiene en la testa, para que no padezca de la siesta. Y unos guantes tiene en la mano. ¿Saben? No se los dio un villano. Flores viene tomando, y en alta voz, de amor cantando. Y decía, ¡ay, mi amigo! Si me veré jamás contigo. Te amé siempre y amaré. Cuanto que viva seré. Más de una cosa estoy cuitada. El miedo de ser engañada. Que dicen que otra dona, cortesa y bella y bona, te quiere tanto bien, que por ti suceso pierdo. Y por eso, y por pavor, que a esta quieras mejor. Cuando mi señora esto decía, que sepan que a mí no me veía. Pero sé que no me conocía, que de mí no huiría. Y yo no hice aquí como un villano. Me levanté y la tomé por la mano. Nos juntamos ambos en par y nos pusimos debajo del olivar. Le dije yo, diga, mi señora, si has conocido ya el Amora. Dijo ella, sí, gran amor he trovado. Más no conozco, mi amado. Pero me dijo, un suyo mensajero, que es clérigo y no caballero. Que sabe mucho de trobar, de leer y de cantar. Me dijo que es de buenas gentes, joven con barba surgiente. Por Dios, dígame, mi señora, qué dones te regaló él por su Amora. Estos guantes, y este sombrero, y este anillo, y este velo, envió a mí este mi amigo, que por el amor a él, traigo siempre conmigo. Yo reconocí enseguida los regalos, que yo se los había enviados. Ella reconoció la cinta de mi mano, que ella misma había hecho con sus manos. Se quitó el manto de los hombros, me besó la boca y los ojos. Tanto gusto a mí me tenía que hablarme ni siquiera podía. Dios, Señor, seas alabado cuando por fin conozco a mi amado. Pero, ahora, todo está bien, que por fin, yo lo conocí. Y en vuestro presente también acaban de reencontrarse dos amantes que no se conocían. Habían llegado a tratos de matrimonio, pero nunca se habían visto en persona. Estáis invitados, de hecho, a su boda. Aunque no sé si el ambiente es precisamente muy festivo cuando habéis salido del convento de San Antón. Seguramente vais incluso discutiendo por el camino, ¿no? Pues, efectivo, no, porque las cosas pintan mal. Y por eso, precisamente, no deberíamos meter las narices en este asunto. Pero, ¿qué tenemos que ganar? Nada en absoluto. Problemas. ¿La gratitud de un marqués te parece poco? Eso sí es si decides darnos gratitud y no enfadarse o pensar que tenemos algo que ver. O vete tú a saber que igual está prendado de la muchacha y cuando le hagamos ver la realidad no tiene más remedio que dejarla ir y se enfada por ello. ¿Qué sabes cómo va a reaccionar un marqués? ¿Quién conoce a un marqués? Yo creo que lo más prudente sería aprovechar su hospitalidad, agradecérselo y marcharnos en cuanto a esa boda termine. O antes. Yo miro a Tawulfo. Yo voy callado mirando para adelante. Y no digo nada. No tienes que... No opinas. No crees que tengo razón. No crees que es meternos en camisa de once varas. Te miro. Tienes el camino delante de ti y detrás de ti, Samuel. Pero nosotros, yo y veo que Estrella también, hacemos lo que tenemos que hacer. Y no por el agradecimiento del marqués, que igual tiene razón y no nos lo da. Sino por honradez. ¿Cómo podemos dejar que este hombre se ha engañado de esa manera? Y más cuando hay cinco, seis, diez muertos. Que han sido muertos además tan villanamente. Y por los muertos hemos hecho todo lo posible. Yo el primero. Y vivo en los de G. Y si han sido capaces de matar a esos, ¿por qué no lo van a intentar connos? Pues puede que tengas razón. Si no, te digo que no. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es encontrar pruebas de que ella no es quien dice ser. ¿Y qué se te ocurre, Estrella? Pues, por ejemplo, sabemos lo de que eras rubia y ahora es morena. Y lo de ese caballo que el marqués le regaló y que supuestamente se ha dejado en Burgos. Bueno, pues yo le puedo preguntar al marqués cómo era ese caballo. Y luego preguntarle a ella con la excusa de, no sé. Echaré muchas flores a mi lucero. Bueno, no es mío, pero por ahora. Y le sacaré el tema. A ver si sabe cómo era ese caballo. Eso está bien. Y pero... Con eso no creo que convenzamos al señor marqués. No, pero es un comienzo. Sí, sí. Porque si patina ahí, patinarán otras cosas. Pero el marqués va a querer ver lo que quiera ver. Y lo que ve y tiene delante de sus ojos, desde luego le gusta. A noche al menos le gustaba. Y mucho. Que la muchacha bien. Bien que se hacía su trabajo besando la copita para darse al marqués justo antes. Que yo me fijé. Y dije, mira, tal para cual, qué bien ha venido. Sí, malas artes. Y yo que pensé que era inocente y una pobre víctima. Pero tú piénsalo por un momento, Samuel. Si tenemos razón. Y has sido capaz de entrar en una conjura como esta. De matar a sangre fría, a religiosos, a soldados. ¿Tú crees que se va a conformar con casarse con el marqués y ya? Y van a tener un matrimonio feliz. Y muchos hijos. Esa maldad es la empezada de otras maldades más grandes ya. Pero es lo que tiene la conciencia. Yo no sé si vosotros los judíos tenéis de eso. Pero yo no... A ver, la conciencia no tiene nada que ver con el hecho religioso. Y yo soy el primero que lamenta la mala fortuna de este hombre. Que se le viene encima porque se le viene. Eso, dudas me caben pocas. Pero de ahí... Pero si nos callamos y nos vamos, seremos tan cómplices. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, podría vivir con eso. Viviendo, podría. Ahí estaba mi pregunta. Si hacía conciencia o no. Eso es la conciencia, Samuel. Bueno, pero la conciencia apretaría más si fueran a engañar a alguien que conozco. Que no es el señor Marqués, que ni conozco de nada. Ni se va a acordar de mí mañana cuando me marche. Teniendo en cuenta la hospitalidad que ha tenido con nosotros. Bueno, hombre, es más le vale. Le hemos traído su prometida después de salvarle la vida. No porfíes, Samuel, que no vas a ningún lado. Ya te he dicho que si tú quieres seguir adelante o volver atrás, el camino está libre. Pero... ¿Ves? Ahí, ahí, preguntabas por la conciencia. Ahí, al final, me arrastraréis. No por el señor Marqués, sino porque si no me quedo aquí, para frenaros cuando sea el momento que llegará. Al final acabaréis escaldado. Pues bienvenido sea. A veces el motivo no es el mejor, pero los resultados son buenos, Samuel. Mientras sean buenos. Y así andáis en estas divagaciones. Mientras Gonzalo y Manecho, seguramente no se han enterado de nada de esta historia. Y si se enteraron, ya lo habrán olvidado, porque anoche estaban bastante perjudicados. Y ahora mismo están de cacería. Persiguiendo a las ciervas. Parece que al final algo útil sí que van a hacer. Pero yo te voy a dejar esperando todavía un ratito, me han hecho. Porque cuando tus compañeros están terminando de tener esta conversación, ya casi están entrando de vuelta en el pueblo, en Castrojeriz. Y hay un sonido que os recibe en el sur, fuera de la ciudad. Un sonido que es inconfundible. En las ciudades medievales, el medio principal de comunicación, cuando no era algo cercano, no era simplemente avisar de algo a un vecino. Pero cuando había que avisar a los miembros de la comunidad de algo, muy frecuentemente se hacía a través de las campanas. Y este mensaje concreto todavía, en muchos pueblos, se sigue transmitiendo de la misma manera. Tocan a muerto. Pues toco la madera del carro. Mal asunto, mal asunto. Pero, ¿eso es que por qué es? ¿Por los del monasterio o por quién se ha muerto en el pueblo? Vamos, vamos. Tampoco pasa nada. Suena fuera de las murallas, suena al sur. O anticipas la nuestra, vete tú a saber. Y según nos estáis acercando, veis como salen de la... Por la puerta por la que estáis dispuestos a entrar, salen algunas personas vestidas de luto. En dirección al sur. Es choro el carro para un lado. Van todos muy cabizbajos. Vamos a ver qué va a pasar. Me acerco el caballo hacia alguien de la fila. Disculpe, perdone. ¿Me puede decir qué ha pasado? Yo miro a Taulfo y digo, pero es que hay que andar preguntando por todo en todo momento. Que no se contiene ni un momento. Es la condición de las mujeres, ya sabes. Preguntando por todo. Podría seguir siendo Esteban. Ahora, este hombre al que le has preguntado. Yo voy a ignorar el comentario que Estrella no lo ha escuchado. Que es de a Taulfo ella. Sí, sí, es de a Taulfo. Me ha concentrado totalmente. Sí, sí, yo entiendo que es a Taulfo y no Pepe el que dice eso. Ay, por Dios. Estrella, levanta la cabeza el hombre al que te has dirigido. Y no parece tan compungido como en principio su pose y su porte te indican. Y te cuenta rápidamente que al parecer ayer murieron algunas personas camino de Castrojeriz. Y van a enterrarlas en el convento de Santa Clara y en el monasterio de San Francisco. Que el marqués les ha ordenado que vayan al entierro. Ah, comprendo. Pues me presigno en plan... Pobre gente, porque es que es verdad. Si queréis venir, relaceremos oraciones por su alma. Sí, sí, tenemos que hacer un mandado. Enseguida. Y me aparto el caballo para que no me siga hablando y vuelvo. Te hace un saludo con la cabeza y sigue para adelante. Vale, pues se lo comento hasta luego. No sé. Por un lado, pienso que deberíamos ir. Tenéis muchas obligaciones, ¿no? Rezar por el alma de los muertos. Averiguar qué ha pasado con esta muchacha. Bueno, podemos rezar mientras... Salir corriendo, que ríe a un Samuel. Otras cosas. Se puede hacer todo. Se puede salir corriendo rezando. Vosotros decidiréis. ¿Pasáis a la ciudad entonces o...? Sí. Les doy al carro con resignación. Habría preferido que se fueran a rezar, porque así igual vamos perdiendo tiempo y algo se soluciona por otra parte, pero no es. Pues... La ciudad la verdad es que tiene ahora mismo bastante movimiento. Tenéis que atravesar una parte para llegar a la calle que asciende hacia... hacia el castro, hacia el castillo del Marqués, que no sé si es a dónde vais en principio. Pero el caso es que ahora mismo la ciudad está atestada de personas, de animales. Ya os habían informado que había un mercado y que con motivo de la boda han venido bastante más comerciantes de los que acostumbra Castrojerís. Así que están no solo las plazas principales, sino prácticamente en todas las calles se han establecido tenderetes improvisados, algunos, no solo sobre carros, sino a veces sobre un par de cajas, sobre un tonel. Hay gente vendiendo de todo. Incluso detectáis que hay personas que están simplemente sacando objetos viejos de sus casas para ver si consiguen venderlos por algunas monedas, para adquirir objetos nuevos. Hay bastante virilla en ese sentido. En todo ese jaleo ¿Os parece ver a lo lejos o imaginar que la futura marquesa sí que está en efecto en el mercado? Más que nada porque a lo lejos veis un montón de soldados juntos. ¿A ella no la veis? No querrás la verdad que solo la vea yo, ¿verdad? Y acelere. No. Porque es que seis soldados con armaduras y bien armados son bastante evidentes. Yo por mi parte en estos momentos no tengo nada que hablar con ella así que yo sigo hacia... O sea, yo prefiero hablar con el marqués. Parece que se van moviendo de un tenderete a otro en principio y... Pero Estrella, ¿no será mejor? porque un marqués puede hablar cualquiera pero igual tú te puedes acercar a ella y... Es que no tengo una relación con la que... ¿Cómo sé si no me miente? Bueno, no sé. Se puede inventar lo que quiera y yo no tengo nada que compararlo. Sí, pero bueno, a veces a base de hablar la gente, los mentirosos se enredan y tampoco te digo que... Solo que la observe, a ver, no sé. Hombre, siempre has dicho que ibas a averiguar unas cosas por parte del marqués y luego compararlo con lo que decía ella pues uno de los dos tiene que empezar. Porque además al marqués ¿qué le vamos a decir? Le decimos ya las sospechas. No me parece a mí... A ver, no, tampoco es eso. Bueno, vale, pues esto está, pues iré a hablar con ella. Espero que no me note que no me cae bien. Mira, pregúntale a ver si te puede enterar de en qué convento estaba, porque estoy... por mandar a alguien a Burgos averiguarlo. Eso sí, le podemos preguntar al marqués Samuel. Al marqués... Bueno, y si yo acompaño a Estrella que a mí se me da bien lo de negociar y saber cuando la gente quiere darte gato por liebre. Y ya tú mientras vas hablando con el marqués que es como más del rango de don Carlos y... Bueno, eso tendré que dejárselo a don Carlos, sí. No sé yo quién para hablar. Pues sí, si quieres quedarte con ella, bien me parece. Eh, Ataulfo... Me voy a quedar. Dime. ¿Y dónde están Gonzalo y Manecho? Pues anoche estaban hablando de salir de cacería, lo que no sé, igual están todavía en la cama durmiendo. Bueno, no digas que yo lo he dicho, pero échale un ojo. ¿Tú te habías enterado, Ataulfo, de lo de la cacería? Ah, pues sí. que si has escuchado hablar de la cacería, a lo mejor te imaginas dónde está el marqués ahora. Ajá. Esa es la verdad. Claro, si como panes de raza se han salido esta mañana montando un jaleo, que si caballos, que si perros. No había dos como cantando ahí medio borrachos todavía, que no sé yo quiénes serían. Es una locura esta mañana. Vale, bueno, pues algo se puede hacer en el castillo de todas maneras. Veo un salto, me bajo de la silla y llevo al caballo de la rienda, porque aquí con torgentío y montar, pues no. Bueno, bueno, si deja el caballo amarrado al carro, pues tal como Ataulfo sube, sube el caballo y luego subimos andando. A ver, que es mi excusa, Samuel, ya te lo he dicho. Pero, ¿cómo vas a meter el caballo por ahí con toda esta gente? Yo mira a Lucero. ¿Es cierto como en el mercado? No se lo imagino que me mira así como me suele mirar. Que tampoco es Lucero el caballo más amigo que habla del mundo y si muerde alguien. Oye. Perdona, contigo lo insulto. Lucero, no le hagas caso. Bueno, venga, vale, ya está. No, no, como tú veas, si lo quieres usar como tema de conversación. Tienes razón, tienes razón. Que me estoy pegando ya mucho, ¿eh? Sí, ya te ve. Bueno, mientras no intentes de nuevo despeñarte por una loma. Ya no. O como has pasado por muchas lomas desde entonces, que vamos en llano desde hace ya un tiempo. Yo me estoy imaginando que en estos momentos que tú te pones a mirar al caballo como diciendo no, si somos amigos. Que te pegue un lametón o algo por el estilo. ¿Sabes una cosa que hacen mucho los caballos? Con los labios. Sí. Que te ha así, pues eso. Yo me pego un respingo porque pienso que era va a morder. Es como... No me ha rimado yo tanto a mi caballo. No sé ni cómo se llama. Tienen nombre los caballos. No sé, a mí no me acuerdo. Claro que tienes nombre. Lo que pasa es que tú no estás molestado en saber cómo se llama el tuyo. Quizás por eso te trata tan mal, Samuel. A mí me trata mal la silla si no es el problema del caballo. Bueno, venga. Ya está. Que mi hermano se lleve el carro y a los caballos y ya iremos andando. Bueno, pues Ataulfo entonces se marcha hacia el castillo y mientras Samuel y Estrella se van a adentrar en el mercado. Si nos tomamos primero unos vinos en aquella taberna. ¿Cómo? No habéis tenido bastantes vinos ya. Lo cojo del brazo y tiro de él. Venga ya. ¿Me han hecho? Tú mientras tanto estás con bastante dolor de cabeza en el bosque. Estás en compañía de Gonzalo. Y al principio tenéis su gracia. Avanzabais durante un rato. Gonzalo se ha puesto a cantar una canción. Gonzalo se pone de vez en cuando a cantar y no sabes tú a cuento de qué. Pero así de repente entre unos matorrales habéis visto asomar una cierva. La cierva os ha visto pero no ha salido huyendo y con una facilidad pasmosa Gonzalo tiene ahora mismo la cierva a sus pies y está empezando un proceso un proceso que le enseñó Samuel y que es laborioso lento y que te voy a decir me han hecho será la resaca que tienes pero es bastante repugnante. Una cosa es comerte la carne y otra cosa es ver cómo está ahí Gonzalo asegurándose de sacar la sangre este animal que además está ahí que parece como dormido casi casi dan ganas de hacerse vegetariano si no fuera porque el jamón está más rico que las alcachofas y tú ahí de pie mirando esperando controlando las arcadas ¿cómo es esto de las cacerías me han hecho? ¿te gusta vivir como un marqués? Es aburridísimo me duele la cabeza muchísimo a ver Gonzalo vas a terminar ya yo quiero ir a dormir Gonzalo está súper concentrado y te responde prácticamente con monosílabos todo el tiempo está lo suyo por un lado me fascina que cantando haya conseguido atraer yo pensaba que iba a espantar a todos los animales del bosque pero ha conseguido atraerla y además no tiene cuernos o sea que es una cierva como andaba buscando pero luego lo que está haciendo mucho vamos a tener que compensar en el bosque para lo que está haciendo llevaré ya unas cuantas horas aquí en el bosque pero a ti te parece que llevéis una semana si además además pegar el calor y con la resaca me encuentro fatal ¿qué haces mientras Gonzalo se dedica a desangrar a la cierva? ¿te vas a quedar mirando? al principio quería aprender pero es que se me está poniendo muy mal cuerpo a ver si se me va a quitar luego las ganas de comer ciervo a mí siempre me ha gustado mucho el ciervo pero es que ahora ya ya no me apetece así que al principio sí que estoy mirando pero luego ya estoy mirando alrededor y controlando un poco alrededor porque nos vean también porque me parece un poco si nos ven haciendo esto igual nos dicen algo así que le dejo un poco de espacio la verdad te centras un poco entonces en curiosear los alrededores sin alejarte demasiado de Gonzalo en principio pero observando los alrededores del bosque pasan ves pasar gente a lo lejos algunos con perros otros otros con con halcones la gente parece parece que tiene muy claro a donde va se mueven en silencio intentando detectar presas no han tenido tanta suerte como como vosotras y ahí te voy a dejar un rato curioseando porque no es el único sitio donde hay carne tenemos también un mercado donde están vendiendo entre otras cosas unas piezas fabulosas de carne pero también están vendiendo objetos de todo tipo están vendiendo animales vivos no solo animales muertos están vendiendo vestidos frutas están vendiendo frutos recogidos del bosque cercano panes dulces hay cambio de moneda hay hay de todo y vais atravesando ese mercado entonces en busca de doña Luisa de Medrano yo me voy parando y distrayendo en cada puesto me interesa y salgo de allí con cada tirón de sabe de la manga pues voy saliendo eso te lo hago un par de veces a la tercera que te paras yo sigo andando casi peor que ahora me obliga estar pendiente y irme pero bueno de todas maneras no desaprovecho la ocasión de echarle un vistazo al mercado aunque sea al trocito que nos pilla de camino porque la verdad es que no hace mucho que nos pisamos un sitio tan grande y bueno pues aquí siempre hay cosillas no solo de algunos de los componentes que tanto Gonzalo como yo usamos habitualmente sino que siempre se puede encontrar algo curioso y nada y voy detrás de ella a regañadientes sabes de esto uno arrastrando los pies pateando alguna piedra porque nos quedamos de cabeza los problemas y los problemas van rodeados con seis soldados si ahí hay un grupo de seis soldados otros tantos criados bien vestidos para ser criados pero se nota que son sirvientes y en medio de todos ellos está Luisa Luisa se está moviendo entre puesto y puesto con cierto aire de disgusto en su cara hasta que un carro llama su atención y se acerca hay en ese carro hay objetos bastante lujosos todos fabricados con vidrio jarrones espejos frascos curiosos para meter cosméticos botellitas muy finas incluso incluso hay unas copas hechas de vidrio cuando ¿quién bebería en vidrio con lo fácil que se rompe? ya estamos locos vamos vamos para atrás a ella parece agradarle mucho porque además la verdad es muy vistoso el carro porque no no se estáis imaginando vidrio vidrio transparente como el que solemos ver ahora sino que es vidrio coloreado y mucho de ello muchas de las piezas están formadas con trozos de vidrio de colores unidos con plomo como en las vidrieras de algunas iglesias entonces el resultado el resultado es muy colorista muy bonito y la verdad es que a ella le llama mucho la atención sí, sí las aguas aquí por favor deben saber más apetecibles con estos colores sin duda y si le dejamos que compre la copa y se lo viene de sola hay que esperar mucho tiempo metemos ya vosotros me diréis si os acercáis en algún momento pero lo que estáis observando es que está mirando este carro y está hablando está hablando con el vendedor y le está preguntando algo está señalando algunos objetos hombre todo parece indicar por sentido común que debe estar preguntando el precio o consultando alguna duda sobre sobre esos objetos yo me me conozco este ambiente he estado en los dos lados del mostrador y y se conoce uno los gestos la está esta mujer está ahí regateando o algo por el estilo este es el vendedor por cierto estoy detrás de Estrella y digo bueno que las respuestas que le va dando a ella parece que le convencen y finalmente señala un jarrón un jarrón bastante grande tallado con cristal de varios colores muy bonito la verdad y él empieza a prepararlo y a envolverlo en un lienzo para que no se rompa llevan otro tipo de compras ya hechas o es como que esto es lo primero que no lleva nada pero también es verdad que las mujeres de esta categoría nunca cargarían con sus propias compras claro yo me refiero mirando a los soldados que van con ella y a los sirvientes me imagino que a los soldados no pero los sirvientes a lo mejor llevan algo ya en las manos si los sirvientes los sirvientes llevan algunos paquetes por cuenta del mar que es todo seguro a ver obviamente y no se está conteniendo vale nada ya me dirás para que quiere nadie una jarra tan grande de vidrio me acerco allá vamos el vendedor le está diciendo no no os arrepentiréis señora este este objeto es es muy especial lo he traído de la lejana venecia eso me suena a chino o sea no está más cerca seguro pues nada yo me acerco lo más casualmente que que pueda doña luisa que casualidad a partir de este momento voy a ser como un radar o sea cualquier cosa como ese gesto de me has cortado el rollo estos ojitos lo van a estar mirando si ya somos dos ya que hemos venido habrá que intentar enterarse de todo lo posible pensaba que que no os placía venir al mercado yo misma le dije a mi prometido si queríais acompañarme a hacer mis compras ya que tan gentilmente ayer me protegiste y del gran peligro en que me vi metida ah si si que nos gustan los mercados pero bueno digamos que por lo menos yo tengo otros intereses diferentes no no se me ocurriría que mis gustos fueran los de buen gusto que tenéis y miro el el jarrón el jarrón ya es un envoltorio muy grande que el el vendedor extiende así con sus manos y ella pone un gesto así como de displicencia y se acerca enseguida un un criado a recoger el paquete parece que ha aprendido muy rápidamente los modales de marquesa porque lo tendría ya porque sería ella y no apeteció acompañar al marqués a la caza tengo entendido que hay muchas mujeres que practican también ese arte la verdad es que el el marqués según me cuentan es muy aficionado a la caza pero yo no sabría manejarme en esos ambientes imagino que ahora que voy a estar casada con él alguna vez le acompañaré y él me instruirá en esto en estas cosas pero yo en el convento no tuve oportunidad de conocer esta afición además quería comprarle un regalo había dicho que venía usted de Burgos no hemos pasado por allí nosotros recientemente como se llamaba el convento donde vivía a lo mejor hemos tenido la suerte de pasar por allí porque el señor al que servimos la verdad es que le gusta mucho y es muy devoto y tenemos la suerte de estar visitando conventos y monasterios precioso doña Luisa te estás sonriendo todo todo el rato mira la verdad estrella es que tú estás buscando eso pero cuanto más intentas encontrar la falsedad en ella para tus adentro seguramente a Samuel no sé si se lo dices pero para tus adentro tú estás pensando que si está mintiendo la tía es asquerosamente convincente o sea es que es que te cae bien es que es muy amable o sea te cae bien entiéndeme te convence su amabilidad y a veces te pasa que por unos instantes te olvidas de todas las sospechas que tiene de ella y de todo porque es que es encantadora vale pero yo me quiero seguir centrando en que me dé información si ella te cuenta que ella ha vivido toda su vida prácticamente desde que se quedó huérfana de muy pequeña en el convento de Santa Clara vale y yo aunque luego sea una estupidez no lo sé le voy a preguntar por el dichoso caballo se ha quedado en Borgo la verdad es que tiene que ser una pena porque estoy segura de que los caballos del señor marqués deben de ser maravillosos quiero decir el caballo negro que llevaba ahí también era maravilloso y yo comprendo que tuvisteis que pasar un mal momento de tener que dejar al caballo que os regaló atrás porque se puso enfermo si eso le pasara a mi lucero yo yo de verdad que no podría ni dormir como se les coge cariño sí que es cierto aunque allí en Borgo no tenía muchas ocasiones de montar fue un regalo que me hizo mi futuro esposo pensando también en que ese caballo me acompañaría en el viaje por desgracia cogió una fiebre y lo están cuidando bien espero que en unos días pueda recuperarlo porque la verdad no me gustaría desprenderme de él era un animal muy hermoso el vuestro también tiene nombre como el de le pregunto nombre claro mi caballo se llama noche es negro también como el que el que te ve ahora no el que me regaló el marqué el que me regaló el marqué se llama blanquito entonces es tordo igual que mi lucero es blanco es blanco es tordo de verdad que os estoy imaginando montada en ese caballo blanco con vuestro caballo negro al viento y que pena que el marqué se esté perdiendo esa imagen en unos días podrá disfrutar de ella seguro además que el marqué me ha regalado ese caballo tan bueno con la idea de que lo acompañe en largos paseos por sus tierras por supuesto espero que los cuiden bien y que me lo traigan en unos días alguna de las monjas me lo mandará que pueda haber más romántico que salir a cabalgar con tu amado tenéis razón empiezo a encontrarme muy cansada voy a creo que ya con esto he terminado todas las compras y les hace una señal a los soldados no sé si vos queréis ver algo más por el mercado pero yo me voy a retirar ya al palacio disculpadnos la conversación ha sido tan amena que hemos perdido la noción del tiempo disculpad me pasa lo mismo si no fuera por este terrible dolor de pies que tengo ahora me quedaría aquí todo el día pues no nos retenemos más señora vaya usted a descansar por supuesto se aleja un poco de vosotros y os deja os deja aquí en el mercado os voy a contar simpática yo creo que hace bien al marqués sí que simpática os voy a contar alguna cosita más pero antes vamos a ver qué pasa con Ataulfo que estaba en el castillo Ataulfo cuéntanos aparte de dejar a los caballos pues eso descansando y comiendo y bebiendo en los establos ¿tienes algún plan? pues si mi idea era hablar con don Carlos que no sé si se ha ido también de de cacería o está en en la ciudadela no Carlos está aquí pues sí mi idea es ponerle un poco al día y yo tampoco soy muy bueno interrogando gente así que por una parte mi idea era averiguar lo mismo que han averiguado ellos ya los de abajo o sea que esa parte no es necesario pero bueno cualquier cosa transmitirle o sea doblarle las sospechas ya a don Carlos sí y ir preguntando por aquí no sé por el el religioso este que parece que es el que había hecho el trato a ver si lo conocía alguien no sé claro y se meto a pedirle ayuda a don Carlos porque ya digo que yo no soy muy bueno interrogando bueno Carlos cuando cuando te ve llegar él está tranquilo en una sala del castillo esperando ha preguntado por vosotros sabe que habéis salido entiende entiende que estáis ocupados porque ya ayer te dio algunas informaciones y en principio confía en que os estáis ocupando de eso y y ahí anda pues leyendo leyendo un librito y cuando te ve llegar se levanta y sale y sale a tu encuentro ¿Ataulfo? buenos días Carlos traigo malas noticias ¿malas noticias? sí las personas que dejamos en el convento han fallecido las dos vaya eso sí que es una noticia muy triste Ataulfo no me olvido de que no quiero importunarte pero me contaste ayer que también ha fallecido recientemente tu hermano y me entristece mucho que no hayas tenido la confianza de contarme una noticia tan triste es que hay más cosas ¿se acuerda que le dije que tenía un peso muy grande sobre mi conciencia? sí y que yo te aconsejé confesar y estar en paz con Dios pues era por mi hermano creía que que lo había matado en un en una pelea que tuvimos porque estaba y no fue así bueno te habrás quedado te habrás quedado mucho más tranquilo no 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 sí yo me confesé y y por eso llevo esta penitencia que que ya conoces y y no sé a veces Dios quiere disponer las cosas de esta manera estando en mientras tú estabas convaleciente en Burgos secuestró a a estrella como sí nos venía persiguiendo desde de Olite y había buscado unos matones cuando lo vi sacó una daga y me atacó y y volví a matarlo después de confesarme y de haber hecho el acto de contrición y propósito de enmienda y todo eso es que no hacía ni una semana con estas manos con estas manos Carlos estas manos han estado y pecho lleno de su sangre porque era muy torpe claro lo maté él no era un guerrero pero no sé había perdido la cabeza y seguí atacándome después de herirlo te pone la mano en el hombro y te mira a los ojos mientras le cuentas esto y te dice eres un buen hombre Taufo pero las buenas personas a veces tienen que hacer cosas que no que no son tan buenas no dejes que esto acabe contigo sé que es muy duro aquello por lo que acabas de pasar y me imagino que te tomará un tiempo superarlo pero estás en un camino ahora mismo y no me refiero al de Santiago estás en un camino para hacer cosas buenas Taufo sí estoy más convencido que nunca de aquello que hablamos y y sí esto sí algo hace reafirmarme y ahora bueno tengo a Estrella que bueno ya de paso por eso iba disfrazado de hombre porque veníamos huyendo y en fin es una larga historia pero todo tiene que ver también con eso yo a tu hermana no le he dicho nada estaba ayer tan hermosa que con tantas ganas de no sé de disfrutar de la fiesta vestida de mujer por primera vez al menos desde que yo la conozco que no quise traerle tristezas tampoco sé cómo se encuentra ella bueno ella es muy joven y y ella no lo hizo lo vio es verdad ya estaba pasado mientras estuvimos en Burgos pasamos unos días muy malos pero ya sabe cómo es la juventud siempre se recuperan antes pero bueno si ella me mira y yo la miro y los dos sabemos lo que hay y bueno ella es la que va a hacer que no me hunda bueno ella y y los demás claro sobre todo ella y tú también Carlos Carlos te sorprende por segunda vez desde que lo conoces dándote un abrazo muy breve esta vez pero te da un abrazo por segunda vez me quedo así como un poco no sabiendo muy bien qué hacer y te dice andar ocupado te hará bien Ataulfo también yo he pasado momentos malos en mi vida y siempre me ha ayudado mantener la cabeza ocupada ten por seguro que esto te lo he ido a contar lo que pasa es que como te dije aquel primer día que salimos de camino necesitaba tiempo no te preocupes sé que tus intenciones son buenas aparte que estas cosas hay que contarles no a todo el mundo claro pero a los que no son cercanos entonces han muerto al resto de personas de la comitiva ¿cómo podremos entonces averiguar más sobre la marquesa? y sospechamos que porque ella tenía muchísimo interés en ir al convento así que me hago cargo somos mal pensados pero sospechamos que quizá haya tenido algo que ver si han sido capaces de matar a los demás Estrella y Samuel se han quedado ahí en el pueblo porque lo han visto en la comitiva intentando averiguar algo pero yo la verdad es que no sé muy bien aquí a quién preguntar pero podríamos preguntar por el religioso este que murió y que fue el que hizo el trato por ver si alguien quizá mandar a alguien a Burgos sí me parecen me parecen buenas ideas si sabemos el convento donde estaba ella podemos mandar a alguien a preguntar por el pelo y por el caballo y esos detalles podemos intentar a ver si si alguien que quede aquí en el palacio del servicio nos puede dar alguna información será mejor que nos separemos para intentar averiguar lo que podamos vale y voy a aprovechar este momento para volver al mercado os decía que estáis en el mercado y que Estrella está o ha estado durante todo este rato muy pendiente de esta dama que ahora mismo se aleja en dirección al castillo Samuel también pero Samuel Samuel nos lo he dicho antes ha estado también curioseando los alrededores y observando a todas las gentes en general no solo no solo a esta dama y además Samuel es una persona que aquí en un en un mercado se siente como en casa porque se ha dedicado toda su vida a trapichear y porque de hecho incluso de crío cuando todavía no hacía sus trapicheos ya iba con su padre comerciando honradamente más honradamente que a lo mejor en otro momento de su vida pero que lleva toda la vida metiendo en cuestiones de de comercio y claro Samuel entonces tiene un radar importante para detectar en estas situaciones cualquier cosa que esté fuera de lugar digamos y mientras Estrella está o ha estado teniendo esa conversación con con la dama Samuel no ha podido evitar darse cuenta de que en el otro extremo ahí a lo lejos en este mercado hay un hombre con esa cara que ponen los que te venden a ti cosas poco lícitas y ese hombre lleva amarrado de una rienda un caballo blanco será casualidad hombre por supuesto yo un un codacillo así Estrella mira caballos blancos caballo blanco de buena calidad Estrella efectivamente o sea cuando te lo señala el caballo es de un color blanco blanco blanquísimo o sea no es un tordo como como lucero sino es o sea impecable blanco reluciente aunque tiene una manchita negra de tamaño mediano aquí en el en el cuello pero pero pequeñita y sobre todo es un caballo tú llevas le has dedicado mucho tiempo y muchas horas a lucero o sea ahora mismo serías capaz de dibujar lucero de memoria porque te lo conoces este caballo es más grande y más musculoso y más elegante un caballo de categoría está bien hecho ¿no? a ver no es que el lucero sea malo pero no 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 mi lucero es perfecto como es pero un caballo tan mucho caballo para tan poco mercado dilo dilo tiene que valer tantos dinero y ya no solo que o sea que desentona en el mercado en sí y seguramente desentona con el tipo que lo lleva samuel tú esta clase de caballo los has visto cuando ibas con tu padre por el andaluz hostia caballo tenían un nombre no me viene ahora esto vale esto vale un pastizal ese no lo vende hoy salvo que baje el marquer que estás pensando tienes cara de pensar no te tenía que haber dicho nada del caballo mira la taberna de la de los vinos que te he dicho antes está ahí al lado y ahora que ya la muchacha se ha ido no déjate los vinos que eso nubla la mente por eso mujer pues no tú si quieres tú vuélvete con ataulfo si tu hermano y todos solucionáis todos los dos así tú si quieres vete tú si quieres vete yo no te voy a obligar a que te quedes pero no me no me estés estorbando ya estoy empezando a pillar vuestra táctica para que sea yo el que diga que me quedo al final para que luego nos lo podáis y claro nos lo podáis echar en cara y si nos acercamos al tipo del caballo mira yo la última vez que me acerqué a un tipo con la cara que tenía ese me endiñó una piedra que casi nos mata a todos pero no vamos a comprar ningún caballo ah no ni aunque quisieras podría ya te lo digo yo y si y si y si Luisa tiene algo que ver no sé ya me creo cualquier voy para allá pero dónde va allá voy detrás yo para qué señalar hay caballos ni nada cuando llego cerca me quedo un poco alucinada de ver ese pedazo de animal pues no es para tanto digo yo que sé cómo hay que entrar estas cosas para comprar y hacer precio de lejos parecía más bonita no señor que es muy buen caballo ay me deja usted tocarlo bueno claro cuatro patadores a un rato un caballo suavemente sí sí claro hombre por supuesto es que es que veo el pelo tan brillante y le toco suave y quiero tocarlo donde tiene la mancha esa negra no es blanco blanco es no me mancho ni nada 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 es simplemente pues una una mancha en el pelo y el hombre yo lo miro como sin importancia que vale el bicho el que no sea blanco entero es buena señal mucha gente conoce a los caballos por estas marcas así así si os lo roban sabréis dar señales a los alguaciles para que lo reconozcan yo he hecho un vistazo al caballo porque a ver si el caballo es del marqués el caballo está marcado de alguna forma hombre esto no va a estar así a lo loco las cosas no se regalan así es de una vuelta al animal como si entendiera en realidad estoy mirando si tiene algún tipo de marca más y así como que no me importa mucho y cuánto pedís por el bicho por ser vos que me habéis caído bien ciento ochenta maravillos que va que va que va si además este este caballo ya está muy traginado este caballo ha estado montado por lo menos no no se le ve cansado mira samuel por lo que tú sabes esto vale por lo menos dos mil desdoble vamos todo de locos pero yo le miro ya no tendría para pagarlo aunque quisiera ni por lo que me han pedido no le ve la cara cansado que tiene es más viejo de lo que parece uy que va pero si es un animal joven y coge y le levanta así los labios para que le vea ahí los dientes que lo entiende es muy hermoso mire no sé no me convence a ti que te parece a ver el animal es maravilloso pero yo la miro así como indignado digo así no hacemos negocio escucháis detrás de vosotros una voz que dice 180 maravillies que les habéis dicho si señor como estos quien es por dios y veis veis pasando yo estoy contando las monedas por si me llegaba una bolsa llena llena de moneda es un soldado dios santo me pego a Samuel en plan hostia acaba de triunfar no me llegaba lo iba a comprar pero es que no me llegaba y este tío quien es no suena de haberlo visto entre los soldados del marqué o hombre pues el tipo de de armadura que lleva es igual que la que lleva a los demás soldados del marqué yo me echo por un lado me quito del trolebus este metálico váyase que tropiece conmigo me mate bueno pues nada este hombre aquí llego la compra a mí tardan decidiros y ya este caballero pues ha pagado el hombre que ha vendido el caballo se pone a contar un poco las monedas pero en cuanto ve que la bolsa está llena tampoco hace mucha muchas gracias gracias señor y le pasan las riendas del caballo el soldado tira del caballo en dirección en dirección al castillo perdona caballero si ya que se nos nos habéis adelantado en la venta por la derecha pues quizás conocer vuestro nombre habéis tenido buen ojo Lope me llamo Lope que os sirva con con salud el animal voy a ser la envidia de mis compañeros estáis al servicio del marqués supongo suponéis bien pues han dicho que es que es hombre que entiende animales y seguro que cuando lo vea os alabará el gusto me complacería eso mucho llevo poco tiempo sirviéndole y siempre está bien llamar la atención del señor marqués con cosas buenas por supuesto claro que sí y se marcha con el con el caballo tampoco está para muchas conversaciones yo cuando se va pero esto es de lo más raro ni ese hombre sabía cómo era un caballo ni sabía cómo venderlo y a mí no me llegaba si no eso lo compramos por 180 lo habríamos vendido fácil por 1500 habríamos hecho una fortuna pero vamos a ver pero no me llegaba pero que es mucha casualidad o sea que pinta ese caballo en este mercado y de repente aparece ese soldado del marqués y lo compra como si nada o sea esto es tamañísimo mira yo no sé quién era el tipo ese que no sabía ni vender y por poco nos enseña el caballo enseñando los cuartos traseros para decir que en la cabeza así sabía de caballo ese hombre mira como ese caballo al fina tenga algo que ver en esta historia lo vamos a ver enseguida en cuanto López lo pasé delante del marqués bueno yo solo espero que la señora Luisa no diga que se llama Blanquito y que es el caballo del burgo hombre que quieres que te diga no creo que sea mi Blanquito a ver obviamente si hasta yo he visto como dudaba al contármelo si tienes un animal como ese y le pones Blanquito te mereces todo lo malo que te pase ahora el problema va a ser ese anda vamos al castillo que si no pero a ver que eres tú la que me ha arrastrado aquí bueno pues ya tenemos información ha sido ha sido cructífero venga pues vamos a echar para abajo esta angustia con un vino yo invito y ahora tiro yo de ella para la taberna el hombre el hombre que ha vendido el caballo ya termina termina de sopesar las monedas y pues se mete se mete un poco entre la gente si si yo por un momento me he pensado preguntarle algo pero he decidido que no que no que ya estoy demasiado indagando en este asunto y si logro tirar de estrellas para la taberna antes de que se vaya a preguntarle para mi es una pequeña victoria estiré abajo a la taberna vamos mujer que van a ser dos vasos si da igual si es que hay que subir hasta arriba y manecho no está gonzalo no está el señor marqués todavía no está que están de cacería pero 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 samuel que a lo mejor ese tipo sabe algo y si si le han pagado para que monte todo este circo no sé he leído que hay una cosa que se llama úlcera y voy yendo al final me vais a hacer una de esas venga que tú tienes pinta de que sabes manejarlo bien perdona usted buen amigo oiga se da la vuelta mirándote como con cara de en serio a mí si hombre no corra nada que me preguntaba que al final se nos ha adelantado el caballero y nos habría encantado hacernos con el animal y nos encantaría saber de que de que cuadra lo ha sacado donde lo ha conseguido o cual era el semental que dio semejante pieza lo compré bueno también podemos llamar a la guardia del marqués y decirle que lo ha robado y ya que ellos discutan si es verdad o no y por qué iban a decir eso que además no es verdad pues porque como tampoco es verdad lo que me acabas de decir pues puestos a mentir y acusar de mentiroso es verdad que lo compré lo juro que me caiga muerto aquí venga pues aquí ni dónde es tan bueno el jodíos son sacando que es que ni tirada le puedo hacer que haga porque es que lo hace bien que es mi trabajo el tío está indignadísimo porque lo estás acusando de robar compré una mujer una mujer algún detalle más seguro que puede ves en su cara que le incomoda mucho hablar de esto mucho yo le miro y cambio totalmente el tercio y me arrimo como hay un poquito en confianza y me digo a ver esto va a quedar solo entre nosotros pero andamos buscando una ladrona de caballos si te convito a un vino hablamos tranquilamente y luego cada uno por nuestro lado y yo nunca te he visto ni sé dónde ha salido la información pero tú me la das yo juro que yo no he robado el caballo pero si se te ve que tienes cara de honrado pero ese vino no me era mal claro que sí si llevo intentando entrar en la taberna de que baja al mercado pues me la llevo pali que confianza invito yo un vino más un vino menos claro estupendo pues a lo mejor al primer vino todavía le cuesta un poco pero al segundo se le suelta la lengua ya más empieza a sentirse en confianza contigo y tal y tú ahí como acostumbras os acaba os acaba contando que él le compró que efectivamente él ha comprado este caballo lo compré por dos lechones por dos lechones y lo había ofendido por ciento ochenta vamos habéis hecho un negocio redondo me 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 olvido de decirle cuánto vale de verdad porque para que el hombre no se corte las venas mañana se los compré a a Camila Camila se llama la señora o es más bien moza más bien vieja vieja no nos recomiendo juntaros mucho con ella dicen que es una bruja ya vive en un bosque algo más de media legua de Castrojeriz y dicen la gente es que tiene tratos regulares con el diablo cosa de bruja se sabía y fruto de esos tratos le nació un hijo un hijo deforme monstruoso subnormal Onofre lo llaman que come carne cruda vaya y solo habla a base de gruñidos yo la hallé en uno de los caminos y me dijo que me vendía el caballo y por miedo a contradecirla le entregué los dos lechones que tenía y cogí el caballo pensando que en día de mercado bien podría venderlo con facilidad y hiciste bien en no contradecirla la gente la gente la gente de bien evitan pasar por aquel bosque dicen que fabrica filtros y malogran el vientre de las madres a los niños y que conoce toda clase de artes oscuras la verdad la verdad es que me tranquilizáis diciéndome dónde está ese lugar para asegurarme que ni mis compañeros ni yo pasamos por allí ni cerca y la verdad es que no te cuenta mucho más ni yo quiero me he arrepentido hasta de traerlo me he sentado mal hasta el vino vámonos al al castillo pobre manecho está ahí pasando la resaca de su vida ¿eh? ¿Ataulfo? has estado haciendo averiguaciones no me voy a parar tampoco mucho con esto pero has estado interrogando a los criados con el buen arte ya sabes que a mí además lo de mentir y tal se me da fatal entonces pues eso lo que tú hayas podido preguntando francamente si no no se trata de mentir o sea tú simplemente estás cotilleando si acaso lo que estás es cotilleando y haciendo preguntas bueno no precisamente discretas pero tampoco crees que sea ningún secreto pregunta quién era ese fray Gregorio exacto y bueno pues una una criada te cuenta que fray Gregorio era el confesor de Íñigo era un padre franciscano bastante por cómo habla de él era bastante querido aquí en el castillo era muy bondadoso te dice y la muchacha parece triste de que haya fallecido te cuenta que que antes de ser franciscano este este hombre fue sacerdote y que y que por lo que ella ha escuchado en las cocinas él era confesor del convento donde de donde donde vivía la futura marquesa y allí la conoció cuando era una niña y esta muchacha de familia también noble o eso creo que era que era de buena familia pero pero se crió sin madre y poco después su padre también falleció el padre la mandó a un convento porque no sabía cómo criarla o eso me dijeron sí sí y allá allá la conoció fray gregorio y parece que era una niña muy muy bonita y con muy buenas cualidades y en los últimos tiempos viendo al marqués como estaba fray gregorio fue quien le propuso que el remedio de de su tristeza era contra el matrimonio y recordó aquella niña del convento y por qué andaba tan triste el marqués digo solamente por no estar casado o ha tenido alguna desgracia uy el marqués yo no debería cotillear dicen que es pecado pero ha tenido una vida muy triste hombre eso no es cotillear si no se habla mal de la gente es que él se iba a casar de joven pero pero la la que iba a ser marquesa murió muy terriblemente fue un escándalo allí en burgo allí vivía el marqués entonces y ella murió en un incendio muy pavoroso vaya y desde entonces el marqués le ha guardado luto muchísimos años y no quiso volver a contraer matrimonio hasta ahora hombre bien está que el hombre esté casado así que entiendo pero creo que hace bien y que fray gregorio le dio un buen consejo pero y este fray gregorio tenía algún alguien de su confianza parte del señor marqués no lo yo lo ignoro sé que fray gregorio visitaba muy frecuentemente el castillo y que departía a veces muy largamente con el marqués claro si era su confesor pero no sé más señor bueno pues muchas gracias para servirle no he murmurado ¿eh? no no aquí no se ha dicho nada malo de nadie que yo sepa ni yo lo toleraría que se hablara más del señor marqués que también no se está tratando pues esto es todo lo que lo que consigues averiguar mientras pues Manecho sigue viendo ahora como Gonzalo se empieza a despiezar a la cierva Manecho ya se ha dormido hace un rato ha apoyado contra ese árbol blandito sí, sí, sí no sé si será una siesta muy agradable pero ahí estás aburridísimo tanto que te has acabado durmiendo una siesta y Estrella y Samuel pues salen de una conversación no sé si muy agradable en una taberna ¿qué es lo que vais a hacer? vamos yo creo que nos podemos un poco adelantar estos momentos de conversaciones y de historia y tomar una decisión de qué es lo que vais a hacer porque estáis dispersos por ahí hay que volver tenéis muchas cosas volver a ver volver a dónde ¿dónde está Tabulfo? así eso sí pero para avisarle de que esto es cosa de brujería y marcharnos ¿no? hay que contarle todo eso además ¿no has escuchado que el OPS lleva poco tiempo sirviendo al marqué? pero que pero que ha dicho una bruja que ha dicho tratos con el demonio que yo no quiero volver a saber nada de piedras demoníacas ni de tratos con el maligno pero no tenemos que no que no que no que no que no pero que vamos a ver vamos a contárselo a mi hermano a ver a ver que opina él y porque yo ahora mismo tengo muchas cosas en las manos y no sé muy bien qué hacer con ellas pero que necesitamos un monasterio entero y la intervención de un santo para sacarme a mi de esa ¿a dónde vamos a meternos con una bruja? a ver Samuel que de verdad que yo comprendo lo que me estás diciendo y yo tampoco tengo ganas de volver a pasar por eso que esa muchacha puede no ser ni muchacha puede ser una vieja carga de leña que se mueve por los caminos y por qué no y por qué no quién le ha vendido el caballo si no ay por dios vamos a contárselo a Taulfo pues pues te va a irlo convenciendo de que es buena idea marcharse yo a eso no le contesto a mí no te parla a Taulfo te han contado todo lo que te han contado y tú les has contado lo que has averiguado también ya estáis los tres juntos ahora tenéis que llegar a una decisión ¿qué vais a hacer? ahora ahora es cuando hay que ¿qué hora es? el marqué está por ahí de parranda ¿qué hora es? pues debe ser cerca de la hora de almorzar bueno la cacería pues manecho estará ¿qué digo? sí la cacería manecho lo puede durar perfectamente hasta media tarde claro pues el bosque por lo que os han indicado por cierto manecho se ha ido hacia el coto de caza del marqués el bosque está justo detrás para que sepa Samuel a donde no quiere ir bueno si yo pues yo lo veo clarísimo yo no sé a qué viene tanta duda no hemos enterado de qué está haciendo la futura marquesa desde que ha vuelto del mercado se estará dando un baño en sangre de vírgenes o algo así lo normal de las brujas parece que está en sus habitaciones por cierto que cuando habéis llegado al castillo lo que sí habéis visto es al tal Lope pavoneándose lo más grande en el caballo y haciendo prácticamente un desfile delante de los demás y viendo mira hasta lástima muchacho mira lo que te digo hasta lástima me da pues por un lado no podemos dejar por mucho que Samuel diga si de verdad hay una bruja en el bosque en el bosque no yo creo que está aquí en el castillo ¿vos creéis que doña Luisa es la misma bruja? pues imagínate si el caballo viene de la bruja pues el caballo también va a tener es que yo es que Martaulfo que lo he tocado pero si yo no lo digo por el caballo si yo lo digo porque Estrella iba para ella con la intención de hacerle mil preguntas y al final estaban a ir a dos sonriéndose y charlando de cosas y de jarra como si fueran a mí es que tú crees que yo no estaba haciendo nada pero es que la cosa funciona así y esa esconde muchas cosas te lo digo yo pero tú has notado algo Estrella tú has notado algo claro porque escondía cosas que dudaba en ciertas cosas que deberían ser de respuesta rápida algo algo malévolo algo que te haya hecho a ti yo no tengo sentidos que a ver no hasta ahí no eso sí que la tía lo hace muy bien lo de fingirá encantadora es encantadora hasta mí me ha costado mantenerme firme desde luego el caballo ese del Lope no sé lo que sabéis vosotros de caballos pero ese caballo no deja de dos mil o tres mil maravilladas eso he dicho yo pues está a punto de comprarlo por ciento ochenta pero no me ha dado tiempo a regatear si lo bajo a cien me lo quedo creo que no te convenía quedarte con ese caballo sí mujer pero si no ibas a ni del mercado diez minutos después por quinientos a este mismo Lope se me voy a quitar Samuel que de una piedra se te pegó y no te la podías quitar de encima eso es verdad y si se me pega el caballo con lo poco que me gusta habrá habrá que estar pendiente del Lope este a ver si le pasa algo vemos algo que yo creo que con el caballo aquí sí que deberíamos esperar a que venga el marqués porque él lo conocerá si es lo que sospechamos porque hombre ir nosotros solos al bosque no 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 que bosque a ver al bosque a lo mejor yo tampoco tengo muchas ganas de ir al bosque por eso nosotros no tenemos ganas y Samuel y Gonzalo y Manichos van a venir de allí y no van a querer volver ya está hecho el bosque ya estemos atentos por si pasa algo y esperamos a que vuelva la comitiva de la cacería y ya pues hablamos con él si es que no ve el mismo al caballo tal vez el caballo convenza al marqués de que hay algo raro si no lo convence se casa mañana yo de todas maneras intento estar también con una oreja puesta de que la sirvienta habla mucho de lo que hace y deja de hacer la señora Luisa y de vez en cuando echarle un ojillo al lope este a ver si le pasa algo raro entonces a ver el servicio sí que está comentando cómo se parece este caballo al que el señor le regaló a a la futura marquesa si es verdad que era más pequeño más joven claro y tenía nombre y la mancha ¿verdad? tan blanco y sí eso es lo curioso tenía tenía como una peca negra ahí en el cuello igual que este esto pinta muy mal hay que esperar el marques oírse antes de que no porque no podemos dejar a Manecho y a Gonzalo pero le dejamos una nota así Gonzalo casi sabe leer le pego le pego esto ya lo hemos hablado ¿eh Samuel? ya 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 lo sé no 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 iba no no decía en serio lo de dejar a Manecho y a Gonzalo pero podríamos adelantarnos por el camino los encontramos de vuelta nos marchamos pero no ya está ya que si me quiero y que me vaya ya me callo bueno pues vosotros podéis decidir y lo que decidís es esperar pues Manecho que divertida la cacería la vida del marqués no es tan buena comer mucho beber mucho y luego el sol y la caza es muy duro si además luego te duermes en los árboles y te duele el cuello es terrible parecía mejor de lo que es luego siempre cuando lo ves desde fuera parece que es increíble pero no si me duele mucho la cabeza subiste a las piezas de de carne al caballo y vais junto con el resto de gente en dirección al castillo tu cabeza recuerda vagamente restos de lo que fue la velada de noche te parece recordar como estrella convertido de vagamente nada no se me quita de la cabeza porque aunque no la he conseguido mirar a la cara pero me acuerdo perfectamente porque mira voy un poco embobado con eso también pues volvéis al castillo me imagino que me pavoné un poco aunque no haya hecho nada para cazar porque el resto no ha cazado como hemos cazado nosotros así que dentro de ese dolor de cabeza voy hinchado como un pavo pues vosotros me contaréis qué es lo que tenéis pensado hacer el marqués vuelve y está contento está contento ha ha cazado un par de buenas piezas y está de buen humor y pide que le preparen un baño que quiere ver a su prometida y quiere oler bien yo si lo oigo lo pido también yo quiero un marqués nosotros que hemos estado pendientes nerviosos de cuando llegaba el marqués o no llegaba yo salgo corriendo cojo a manejo de un puñado y me lo llevo con los demás que hace que me voy a bañar no que te vas a bañar ven ven para acá pero que ha pasado ahora te lo contamos tú ven pero que he hecho algo malo tú bueno eso para otro momento ven para acá voy y una vez que lo ponemos allí con gatorufo y samuel le contamos todo lo que si me está mirando todo ya me viene el dolor de cabeza me estoy sudando las manos frías no entiendo nada pues que hay que entender una bruja pues nada hay que ir a hablar con el marqués pero es que les vamos a decir pues por lo que veo tú nada no no en serio que le vamos a decir pues lo que sabemos y que sabemos prometidas una bruja eso no lo sabemos eso no y y a ver no sé se me acaba de ocurrir y no puede ser que la Luisa falsa se haya intentado deshacer de todo lo que era de la Luisa verdadera incluido el caballo y en realidad esa señora ha vuelto a poner el caballo no sé estoy pensando cosas muy retardidas venga voy a ser generoso en vez de pensar lo que creo que está pasando me voy a poner en lo mejor esta muchacha solo ha aprovechado la oportunidad es una muchacha pues así ella con sus apaños y da la casualidad de que ha podido de pasada por ahí ha podido contratar a siete tipos armados vestidos para la guerra para que la ayuden en su plan ya se desmontó la idea digo como que si claro y aún así y que le decimos al marqués pero si es que lo único que sabemos de verdad es lo que él nos ha dicho que es que él quería aquella rubia bueno nosotros se lo contamos y el que haga lo que tenga que hacer pero igual se enfada bueno pero que le vamos a contar que creemos que te están dando gato por liebre y por qué motivo lo creéis porque esta no es rubia ni tiene el caballo blanquito porque no es rubia y porque no tiene el caballo que debería tener bueno cosas cosas que de hecho ya sabía anoche el marqués no le vais a decir nada nuevo lo que mejor que vamos a sacar de ese hombre es que nos mande meternos en nuestros propios asuntos y nos vuelva a agradecer haber rescatado su prometida y nos invita a abandonar el castillo que ojalá se quedara ahí eso si no se enfada en cualquiera de los casos es que si no fuera ella una mujer pues la confrontaría y le pediría explicaciones pero claro yo pensaba que los marqueses se casaban con con mujeres también así nobles ¿no? sí ¿y quién te dice que no lo es? no sé alguien la conocerá allí en Burgos pero no podemos cogerla y llevarla a Burgos y preguntar ¿la conoce? no no podemos hacer eso tiraban la boda en mañana los únicos que podrían haber dicho algo a ver si nosotros contamos nuestras sospechas y el marqués sigue adelante con su boda pues hombre y digo yo y si para empezar no hacemos que vea el dichoso caballo sí sí que es que a mí me parece demasiada casualidad que precisamente el caballo que él le regaló ha acabado aquí trapicheado de mano si de verdad la Luisa esta Luisa y vendido de mano de una bruja sí claro si esta Luisa realmente se quería deshacer de él ¿qué hace aquí el caballo que la incrimina? es lo que no entiendo es una buena pregunta pero eso ha sido cosa de la bruja igual pues por eso yo decía que a lo mejor la bruja no es tan mala o a lo mejor resulta que nos estamos equivocando y a las muchachas pues la edad le ha cambiado el color del pelo y hay una bruja intentando dejarla en mal lugar y nosotros le hacemos el juego a la bruja si estamos callados no podemos equivocarnos es que todo eso se desmonta por el hecho de que su escolta haya sido brutalmente asesinada por la bruja y ella se escondió y se salvó a mí eso de que no huyera realmente no me resulta muy creíble eso es raro bueno huyó y se escondió y yo debería saberlo distinto de huyera Samuel yo desde luego no habría parado ahí pero si la vimos nosotros además ya no sé si la mente me juega una mala pasada pero casi que recuerdo que cuando le dijimos que habían sobrevivido dos puso cara rara sí puso cara rara así y no precisamente de alegría no no pero si yo soy el primero que piensa que se ha encargado de matar a estos dos durante la noche pues ya está pues vamos a desconfiar de la pobre marquesa con la cara de buena que tiene y lo bien que lo trata que le da mucho cariño futura marquesa todavía no es marquesa yo no sé me está no sé Samuel me está provocando dudas estrella yo solo digo que empecemos por lo sencillo que el marquer vea el caballo y si lo reconoce bueno igual le sugen la duda a él y la confronte él solo y ya todo lo que haga el marqués hecho por el estalló hasta ahí pues eso era eso era pero a ver si estamos a ver si hay una conspiración para perder a una pobre chica no le habréis contado nada seguro que ya está hablando con el marqués no si si le hemos contado si es don carlos el que lo ha empezado todo exacto o María yo como he echado a mí pero es don carlos pero sí con eso no estaremos no sé decimos lo del caballo y ya está algo malo hay ahí porque si el caballo ha sido robado y ha sido vendido sea ella o no sea ella creo que debe estar en conocimiento del marqués pero ni siquiera decirle algo es simplemente pues asegurarnos de hacer algún comentario sobre ese magnífico animal y que él lo oiga ya le llamarás la atención verlo esos son tus modos Samuel pero mis modos funcionan funcionan bueno es que si pasa algo malo luego el que ha señalado con el dedo al caballo no quiero ser yo bueno no te preocupes que no te voy a encargar de eso a ti cada uno lo suyo buenos sueldos tienen estos soldados señor marqués para tener semejante caballo pasado pasado un buen rato el marqués sale de sus habitaciones y sale como salen los marqueses me tenía que haber bañado todo el mundo y mi prometida donde está quiero cenar con ella y ¿qué hay de cena? creo que hay demasiado digamos que le pediría por lo menos a don carlos que nos hiciera sino que él lo dijera pero es que estamos demasiado lejos socialmente que él hiciera un poco de llamar que llamara la atención del marqués como que queremos decirle una cosa que hemos visto si le pedís eso a don carlos sin ningún problema y el marqués no estoy ni cerca cuando venga el marqués tú puedes no estar si quieres viene hablando con don carlos de cosas de nobles temas muy generales contándole un poco como ha ido a la cacería carlos lo veis con una cara de aburrimiento se ve que a carlos lo de la caza tampoco pues a mi si a mi si me va pero bueno estoy entreteniendo otras cosas aburridísimo lo de cazar es aburridísimo te lo digo yo es que no sabéis perdónenme señor Marquez que es que mi hermana aquí presente estaba hasta esta mañana han estado en el en el mercado y han visto una cosa un poco llamativa y queríamos comentársela por si no sé estrella cuéntale algún regalo para mi futura esposa no exactamente yo yo de repente veo las miradas de mi hijo hostia pues señor Marquez verá es que a ver a mi me gustan mucho los caballos y ¿estás vestida entonces de mujer todavía? no es que ha dicho mi hermana estrella yo pensaba que sí perdón pues nada pues le digo mi hermano este pensaba que sí que tú ibas a vestir vale vale no eso ha sido cosa de solo para la fiesta ¿no? ha sido entonces un lasus mi hermano este va y entonces estábamos en el mercado y hemos visto un caballo francamente espléndido y uno de vuestros soldados ha tenido la fortuna de poder hacerse con él y bueno pues yo creo que dile lo del precio el precio que pedía sí sí se lo ha comprado por 180 maravilloso y me parece pues una auténtica ganga y además está bien que mis soldados sepan hacer buenos negocios pero cuenta cuenta en la estrella lo que ha dicho el vendedor Esteban Esteban es que a ver el caballo obviamente pues desentonaba bastante no 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 porque su mercado no sea de calidad entiéndame pero es que ese caballo y entonces el vendedor pues decía que se lo vendió una señora que vive en el bosque y que le había pagado solo dos lechones por él no sé a dónde querés ir a parar yo simplemente yo simplemente le invito a que vea al magnífico animal y que se parece mucho a lo que dicen por ahí que era el caballo que usted le regaló a la señora Luisa eso y lo ha comprado y lo ha comprado un tal Lope que es un soldado suyo no me suena pero tengo muchos soldados bueno según decía él mismo lleva poco tiempo sirviéndole pero bueno el tal Lope no ha hecho nada malo como ha dicho ha comprado un caballo a buen precio a muy buen precio pero no sé nos ha parecido raro me sorprende vuestro interés en simplemente un caballo pero ya que me habláis tanto de tan magnífico ejemplar ¿sabéis dónde puedo echarle un vistazo? lo que nos ha sorprendido era lo que cuentan que se parece tanto al caballo que usted le regaló a su prometida y que al parecer había quedado en Burgos sí en Burgos quedó me han dicho y que ahora parezca aquí de manos de una bruja o de a quien le dice ¿cómo? no de una señora que vive en el bosque que es que ya sabe cómo son estas cosas me voy a bañar el marqués os mira con cara pero pero ¿qué me estáis contando? pues por eso queríamos contárselo porque no sabemos si hay algo raro ahí solo venga al patio y véanlo con con sus propios ojos así seguro que lo entenderás a ver si de verdad es el caballo que le regaló pues se asoma con vosotros al patio y mira al caballo y dice es cierto que el parecido es sorprendente pero tendrá alguna marca de marqués o algo el caballo ¿no? Luisa querida venid venid no se parece ese caballo mucho al que yo regalé y Luisa se pone a su lado y dice sí que tiene algún parecido aunque el mío era más lozano ¿eh? y dice el marqués tienes razón cariño era más lozano bueno cenamos y la sujeta del brazo y se va para el interior del castillo bueno reconocerás Samuel que hemos salido librados en el momento tenía muy mala pinta busco un canto grande grande y me doy con él los dientes desastre desastre no maravilloso se lo había dicho exactamente hemos dicho todo lo que sabíamos y no es el caballo descargado nuestra conciencia Samuel tú estabas intentando no participas mucho en la conversación totalmente o sea él no estaba ni allí cuando salió en el patio yo empecé a subir plantas o sea es ese nivel no estaban ni allí luego se lo contamos lo habré visto de lejos igual desde alguna ventana su mano lo has visto llegar al patio los he escuchado hablar me he avergonzado porque es que no habrían servido para comerciar nunca así no se puede comerciar al menos se pueden dar todos los detalles menudo equipo sí pero luego cuando he visto al mar que decirle los dos y se han ido veo suspiro de alivio que igual se ha escuchado hasta en el patio yo no soy ningún especialista pero no creo que haya sido la mejor manera de contarlo y si es cuando el marqués se va con ella y el López se va con su caballo tan a gusto yo ya sí hago por encontrarme con ellos a ver si se han quedado a gusto ya pues bastante sí porque lo habéis intentado lo que sabíamos que no era ni el caballo al final que era otro más lozano de nada bueno bueno pero tampoco lo podemos obligar a nada ¿qué hacemos? nada ¿qué hacemos Esteban? que voy a tener que empezar a llamarte Esteban para al final pues ya está pues parece que entonces nos quedamos a la boda porque lo de Rubio lo sabe lo de lo del caballo a la vista está lo de los muertos de los testigos puede ser eso no sabemos puede ser o puede no ser tampoco podemos contar algo que que no sabemos que sea verdad o no tampoco podemos ir contando cosas que no sabemos así que más no podemos hacer salvo que vayamos salvo que y ya digo si fuera un hombre pues igual lo agarraba y lo confrontaba pero siendo la prometida del marqués ¿qué vamos a hacer? bueno lo hemos intentado Samuel no puede evitar sonreír de oreja a oreja si fuera bueno no digo nada a ver yo creo que todos tenemos clarísimo que eso está más que planeado y o sea hemos visto robos en el camino y cientos de veces y nunca tienen esa hazaña y todo encaja o sea que no es seguro pero tampoco es que nos vamos a meter en un fregado pero que todo lo que sabemos lo sabe ya el marqués ya le contamos como fue el asalto le contamos todo no estamos escondiendo nada o sea él debe de tener sus dudas pero no quiere ver o sea ya está cuando está con ella se le pone una cara está enamorado o sea enamorado o sea no sé o sea habéis visto a a muchos hombres en el día de su boda en distintos lugares y en distintos momentos y a ninguno le habéis visto esa cara de robo que tiene este hombre ya da igual lo que le contemos es que no nos va a creer un filtro si Samuel lo tiene Samuel lo tiene clarísimo pero no quiere ni mencionar estas cosas aquí delante de ellos porque Samuel no sabe de estas cosas pero Samuel hace un bebedizo que se lo toma y es capaz de componer y Samuel no sabe música y hacía medicina antes de empezar a estudiarla y hablaba de cualquier tema igual que se puede hacer esto hay otras cosas pero es que aquí el que más puede tirar del hilo es el que menos quiere tirar del hilo a mí me pones el hilo en la mano y me lo amarras a la mano y no tiro no 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 y una vez que el marqués se va yo una vez que ellos ya están contentos de esta historia Samuel no va a meter mano en el asunto de momento y como esta noche habrá otra vez cena pues nada nos entregamos a nuestro destino si esta noche que hay otra vez cena Samuel va a empezar a fijarse en otras cosillas que la primera noche pasó totalmente desapercibido porque no le importaba pero si lleva un colgante raro si bebe algo raro porque hay muchas cosas o si le da al marqués porque ya la vi darle de beber anoche y ahora ya no me parece tan inocente nada de esto y lo que me preocupa no es confirmar o sea lo que me preocupa es confirmar si eso no es no por hacer nada que ya te digo yo que Samuel no va a arriesgarse y no va a arriesgarlos a ellos que son unos incocientes pero esta noche durante la cena se fija y además se lo dice a Gonzalo que también sabe dónde mirar que él también entiende de estas cosas esta noche no es el banquete que tuvisteis ayer de recibimiento es una cena mucho más modesta lo que puede ser modesto para un marqués claro en un salón con una larguísima mesa en la que prácticamente pues estáis muy lejos unos de otros si así lo deseáis es verdad que también es muy atípico ¿no? la la futura marquesa tiene la excentricidad de no querer ponerse presidiendo la mesa en el otro extremo como sería costumbre sino que pide que le pongan una silla justo al lado del marqués el amor que así y os mira os mira igual que tú estás mirando Samuel ella os mira mucho con desconfianza si si ni me has rimado parece que te mira eh a todos eh pero más a Samuel me voy a levantar y voy a salir de la sala que susto que quería que se iba para ella a Tarufo bruja me voy me voy para allá y le reviento la cara le pego un pellizco te retiras te retiras a tus habitaciones este malo no no los que se quedan en el salón aparte de comer y observar Samuel tiene el colgante que le puso ayer el marqués si pero eso se lo puso ayer el marqués y un vestido muy bonito no no te llama la atención nada a siempre vista así que en la cena le comenta al marqués he encontrado un regalo que te va a encantar que madre es que tengo una terrible lucha interna entre lo que quiere hacer Samuel que es nada y lo que quiero hacer yo pero voy a dejar crean en Samuel Estrella cuéntanos no sé si voy a poder pero quiero intentar meterme en la habitación de ella ay la madre que la marido oh mama era peor de lo que pensábamos a ver esto lo había pensado pero a Taulfo no se lo hubiera propuesto nunca te recuerdo que Estrella sabes que Samuel tiene aquí un pulgantito súper chulo tengo tengo una pregunta para ti Estrella ¿cómo se llama? esa muchacha tan simpática esa criada con la que hiciste amistad ayer ¿yo? sí la que te dio el vestido ay María María Santa mira se llama se llama como aquella amiga que tuviste cuando eras pequeña es que hay muchas María aquí en la península es lo que tiene sí pues te la cruzas en algún momento y te mira y y y dice también estás apuesta en vestir así bueno es a lo que estoy acostumbrada al final pero al final gracias por el vestido porque mi hermano se puso muy contento me alegro necesitas alguna cosa ahora viene mi pregunta como yo yo no sé dónde está la habitación de esta tía ¿verdad? puedes saber la zona pero exactamente la habitación no vale entonces me voy a coger de las manos viendo que la muchacha parece que le caigo bien y que hemos ahí medio conectado espera yo solo necesito que tú me cuentes una cosa porque yo no te quiero meter en líos por supuesto es que a ver imagino que tú me comprendes con esto de que pues viento todo esto del marqués y su prometida y esa boda tan estupenda que van a tener y todo eso pero un poco como que el sueño de toda chica ¿verdad? sí que lo es y todas estas cosas de regalos y tal que yo tengo yo tengo un novio ¿sabes? ah pero no me puedo casar todavía estoy ahorrando para pagarle al marqués lo que lo que tengo que pagarle para poder casarle imagino que punto eso de tener novio ¿no? bueno pero que el caso es que yo lo que te estaba contando pues eso que yo en realidad tengo así un poco de curiosidad porque seguro que el marqués ya le ha hecho un montón de regalos a la su prometida y así ese collar tan bonito y todas esas cosas entonces si si tú me pudieras indicar yo solo quiero echar un vistazo y ya está intento ser todo lo inocente dentro de la poca inocencia que tienen mis palabras que te juro que yo no voy a tocar nada o si no vente conmigo pero es que no quiero meterte o sea no quiero meterte en lío a ver en un lío me metería igual si bueno pero si solo me lo dices yo no voy a decir nunca 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 que has sido tú eres capaz de liarlo todo anda vamos pero pero muy rápido un minuto si 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 y yo espero la puerta un minuto basta para soñar ya te lo digo yo pues te lleva a las habitaciones de vale y te abre la puerta hostia vale me meto dentro no cierro la puerta o sea no no y ella se queda afuera mirando para dentro date prisa sí 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 entonces barrido hiper rápido a la habitación habitación enorme o sea más del doble de la que en la que te estás alojando ahora mismo una cama lujosísima baúles de todo tipo todo o sea una habitación buenísima vale dos preguntas una algo que me llame la atención como algo raro así de pronto o dos el jarrón que ha comprado en el mercado no no te llama la atención nada y el jarrón a simple vista no está pero yo sé que lo han envuelto sí no ves ningún paquete que se parezca de hecho no ves ningún paquete imagino que esta chica me sigue mirando sí hostia yo estoy ayudando a guarda estoy mirando a otro lado unas cortinas unos tapices vale salgo porque por lo menos ya sé dónde está sí y salgo riendo pero riendo nerviosa que te caga y me imagino que ya medio lo malinterpreta con que el subidón de estar haciendo esto y tal y le doy las gracias y me separo de ella maravillosa la del marqués también es preciosa pero a esa no entramos no 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 por supuesto que no oye y ella también le ha regalado cosas ella creo que ha comprado cosas hoy pero yo no sé qué ha hecho con ella me imagino que esperar ya sabes que es tradición es tradición que en las bodas se entreguen regalos claro claro es que es radárselo en las bodas eso imagino tú crees que será bonito el vestido le digo yo no pero si mira el que lleva hoy que ya es un vestido muy bonito sí sí que lo es ya quisiera yo tener un vestido la mitad de bonito que ese sí sí bueno muchas gracias María de verdad yo mis labios he sellado y me separo de ella me vuelvo a al al banquete sí y hostia ya no sé qué haces vuelves al banquete ves como los ojos de tus compañeros te miran cuando vuelves a entrar sin saber dónde has estado a ver a Samu no le voy a contar nada porque ya sé su respuesta a mi hermano el marqués y la futura marquesa están terminando de cenar y enseguida comentan que hoy se van a retirar pronto porque al fin y al cabo mañana es el día de su boda ¿dónde has estado? yo veo que me rehúye que me rehúye la mirada y eso eso es eso es malo eso es malo eso es síntoma de que ha hecho algo mal ¿dónde has estado? ¿qué está haciendo? no te muerdes la uña pero si tú no quieres saber nada ¿no? razón de más para que me lo cuentes lo que quiere saberlo todo pero no quiere hacer nada quiero saber lo que está haciendo para intentar impedírtelo no entonces no sé nada yo estoy mirando al marqués y su prometida en plan calculando a ver cuánto es nos vamos a ir pronto a descansar yo no le he yo no le he visto a ella hacer nada raro llevo toda la llevo toda la noche pendiente que que yo creo que que aparte de que como como lo mira y como le habla algo yo creo que algo le está haciendo lo tiene atontado lo tiene atontado si no me has que ver sí pero no te acuerdas lo que compró en el mercado un garrón muy feo de cristales enorme sí pues está diciéndole feo no era era muy bonito estoy intentando quitarle el gusto de ella estaba diciéndole que tiene un regalo maravilloso que no sé qué y si va a usarlo de alguna manera para terminar de engatusarlo o no sé que no pase de la noche de boda como no le metas la cabeza pero no usarlo literalmente samuel si de verdad es una bruja ya tendrá su cosa entonces estaba intentando buscarlo pero no lo he tenido necesito estar sola allí en esa habitación como no nos cogemos en su cuarto mal asunto me levanto que no era una invitación a hacer nada de eso a dónde vas que le pasa estrella que ahora o nunca que ahora o nunca maldita sea pero que te vas a meter en un lío loca yo ya estoy metiendo en el cuello voy detrás de ella para impedir que se metan en un lío a dónde vas no sé mamá mira que cara que está roja no sé tu hermano que no sé a dónde va yo tengo un lío con eso voy detrás voy detrás voy detrás porque se va a meter en un lío entonces que yo me aclare estrella sabiendo que los marqueses se van a retirar muy en breve se dirige a la habitación de la futura marquesa seguida de samuel y a taulfo y manecho mientras tanto yo me quedo allí porque me parece que canta tanto que nos levantemos todos que me aguanto y me quedo allí tienes que probar el ciervo este es el que cazamos Gonzalo yo seguro está buenísimo que estoy a pan y agua que estoy a pan y agua manecho no pruebo un poco ¿qué te va a decir nada? ya verás dentro de unos días cuando tengas ganas de ciervo y no puedas comerlo estaba rojísima hasta ayer no sé qué le pasa esto le está afectando mucho no sé a dónde se habrá ido ahora pero no me gusta esto llegáis a la puerta de la marquesa ¿dónde vamos? pero que van a venir pero que estés en la habitación quédate aquí a guardia no voy a tardar nada pero ¿dónde vas? dentro ¿y cómo vas a entrar? ¿pero está cerrada? lo miro pero que van a venir ya mismo lo cojo lo cojo de los hombros Samuel cuanto más tardemos peor sabes que como te pase algo tu hermano luego me va a matar a mí y digo mientras abro la cerradura haz la tira por favor me estoy dando miedo a mí misma uso suerte es que son las palabras mágicas uso suerte me voy acercando y se abre pero como las puertas automáticas de los de él ¿sabes? una cosa entro disparar ¿sí? y me pongo a a buscar intentando no desordenar demasiado sé que es difícil pero armario baúl o sea yo he visto cómo es el jarrón de grande no me voy a ir a sitios pequeños sí debajo de la cama pero rápido no quiero estar allí más de cuatro minutos le doy la vuelta al reloj de arena buscas por todas partes unos vestidos muy bonitos tiene esta muchacha pero no encuentran ningún jarrón madre que lo parió el jarrón jurarías que no está aquí hombre vale pues en cuatro minutos segura 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 no estás bueno pero no me quiero regalar más algo escopetar cerramos la puerta y salimos en dirección contraria si es posible para que no nos vea nadie y mientras buscaba no he encontrado nada más ¿no? la puerta aunque no fuera la cerrada nada nada que llame especial o sea nada atípico útiles de aseo vestido algún guante zapato vale mira que igual nos hemos hecho una bola muy grande al final esto no es empatado parece parece que este sea el cuarto de una muchacha de buena familia que se va a casa con un marquer ay Samuel de verdad yo ya no sé no sé ni qué me está pasando debería tranquilizarte y no tomarte estas cosas tan a pecho porque si hasta don Carlos y tu hermano están dejando el asunto pasar igualteos cecas no pasa mucho tiempo hasta que de hecho como ya habían anunciado el marqués y la futura marquesa se levantan y se retiran a sus habitaciones y con este estado de total incertidumbre que tenéis ahora de tenéis muchos motivos para desconfiar pero absolutamente ninguna prueba tangible de que de que aquí realmente esté pasando algo y hay que acostarse temprano que mañana nos vamos de boda no sé yo si quiero estar aquí para boda sea como sea la boda si acaso se celebrará en el capítulo que veremos la semana que viene vamos a dejarlo aquí una boda sangrienta que mal lo está pasando Estrella de verdad que impotencia es que está roja incluso lo que viene siendo Elena es que está roja Gracias.